Se va, necesitamos tu dinero Voy, 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 amigo Apurate, Gil Vamo, amigo Vamo Mira, se va Mira, mira, hasta aquí, mi papá Vamo, 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 vamo A ver ¿La conseguiste, forro? Mira Mira, mira como disparo, mira como disparo, forro Mira, 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 mira ¿Dónde conseguiste los disparos de láser o...? Lo compré ¿La detrás ahora? He El continuo de completas No, así era lo que me sobró del paseo Unas cuantas... Eso es otro modo, amigo Unas cuantas yaullitas Me alcanza otra cajita Otra cajita Cajita, cajita, amigo Cajita se No, 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 no. No tengo balas Me dijiste muy tarde Pero dos, dos, dos ¿Qué pasa a mis 100 pesos? Ahí está No, pero acabamos esto Y ya nos compramos Otra renovación El tiempo está saliendo ¡Va a la zona de target! ¿Se le puede poner el trofeo a la moto o no? No creo No, pues en orden Lani, subete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me voy a decir con el lasercito el no contaba que andaba con el laser casi deja munición es que bueno que necesitas tu? no yo tengo ah ya tu tengo no pero no tienen la caja no tienen la caja la caja la caja la caja la caja esta mas que muerte esta en el aire creo viene volando la caja muro? ahi viene volando esta aturada? a donde esta? esta agregado esta agregado oh la caja la caja se peque la caja me dispararon me mataron ojo 25 no tengo plata ¿Tenis placa? No, tomo uno, toma Voy a caer ahí mismo Cuidado que hay gente ¿Caigamos ahí mismo o no? Obvio no Que hay gente... ¿Cómo se sube este edificio? Tengo que subir porque agarre el loot No, ya no empezamos Vamos a la tienda y compramos cajitas Digo plaquitas ¿Hay gente que pasa? ¿Ves cajitas? Vamos a comprar plaquitas Ah, el helicóptero arriba O sea, ya está ahí looteando, ¿no? Está ahí looteando No No Caja de munición Ya tengo una aquí No Yo No Seguinte ¿Cómo hacer a la parte encima de acá? Hay una Paralentavoja rodeada ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir ¡Todo el abendante! Ojo bandera ya ¿Me escuchan? ¿Cero? ¿Estoy siguiendo el C-A? ¿Cómo? ¿Estoy siguiendo el C-A? ¿Estoy siguiendo el C-A? ¿Ya lo pasaste por el túnel o no? ¡Ojo gente! Ahora lo siento Tienen fantasmas ¿Los viste? Sí, sí Se tiró, se tiró, se tiró Vamos, 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 vamos Tengo gente que... Tengo gente que... ¡Ay! Ahí va, estamos a la suya Ah, a ti otro Queda uno nomás, queda uno ¿Quieres? Tengo... ¿Qué? ¿Viste? Tengo... Bien, estoy condenado ¡No, no, no! ¿Está bien, no, no! ¿Estás condenado? ¿Estás? La mierda tenia en la pelota en el barrio No aguanta esta en el barrio, cabrón No vaya a ida que están... Este es el equipo este Es que yo tenia uno acá porque me mate a uno Y lo remate y al otro no Los ajero Pero el otro esta con fantasmas en el edificio Y de hecho va ¿Está activo? Si Yo no tengo fantasmas Si 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 ¡Ahí va! ¿Puedo? ¿Puedo? Estaba esperando él ¿Qué pasa y qué día ha quedado? Está luteado, chico Está luteado, chico Me revivieron allá ¿Puedo? 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 No, pero en él se lo he llevado todo Ah, no, no, amiga No Estoy esperando ¿De dónde? ¿De dónde? Papá, ¿De dónde, hermano? Yo voy, no voy a correr Sealls de ahí, hermano No está ahí, pero ya A ver si lo veo a esta ahí Yo siento de ahí en cada vez Estoy buscando Sifir No, me estoy cuidando por si le pegué primero Abre el C, beso coronel, hermano Voy a reír Voy a reír, hermanito Nos quemamos aquí Están cazando y están cerca No, 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 no ¿Qué? Quiero... ...está aquí... Pero miren, miren cómo quedó, no sé si se nota bien, si alguien ahí me confirme, el cabezal, miren cómo está, no sé si se nota bien los residuos que te hace, y esto, que tienen aquí. Un auto... ¿ extremely... Yeah, no te viene a buscar... ¡Siga! 33 segundos... Vamos a ver si cerramos. 29... ...17... Vamos por acá Con cuidado cabrón Voy a aguantar Arras no No concha tu madre Un poco taquenada Que taladre, señor hermano Falta tan poquito Paso y 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vamos a jugar? Esa es laguna Parío, ¿por qué es la tercera? Oye, ¿te saliste? Oye, ¿se va? No sé No sé No está, ahí está, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ando ahí este guerreando Calle ese crack ¿Quién será ese crack? La pregunta es ¿Quién no es? Joder No, 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 no Está mejor yo ¡Ah, no, es bueno! No, 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 no! Aaaaah Compañero, compañerísimo, compañerísimo. Compañero, compañero, compañerísimo. Ahora se viene la balanza. Preparen sus culillos. Compañero, compañero. Compañero. Realmente, papá, se pasan campeándolo, eh. Sí, bol. Lo hacen acá al frente, es que se los campeó traí. Va a tener que ir darle la vuelta, y si los pillo ahí, maté a ver si mal. Si no, ¿no es así de aquí? ¿Sí? Pum, pum. ¡Vamos! No hicieron la finish a alguien recién Enemies in the air La tuñé, la tuñé compañero La tuñé, la tuñé 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 Ya Just ¡Gracias! 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 Oye amigo, las charitas son tiblicas, no quien me entiende este modo Uff, a la fea Si tienes harta chapita, anda a dejarlo ¿Adonde? El es punto A o B ¿Eso es el HB hermano? El es punto A o B Wow, bien entendido compañeros El es punto A o B ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Se ve que la otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!